Ni fideos, ni atún, ni ardejas, ni verduras Yo sé que voy a ganar el 100 porque está muy caro Llevamos 22 mil pesos y no debemos tener un chango Literal, con los huevos, la leche, los panes No, no puede ser mil pesos un pan Bueno, basta, basta, porque todo lo que decís es negativo No, pero no puede ser mil pesos un pan, mil quinientos pesos un... Azúcar, las sales Pasamos prioridades, las cosas prioridades que se tienen que cocinar así como el morrón Manteca toda, trajimos todos menos cantidad Muy caro estaba todo Un pollo No, café Sí Te pasamos para que no rompas las bolas Dijimos, un café para alfa, todo Bueno, ya está, para mí estuvimos... ¿Hace cuánto que no había supermarcado esos precios? Bueno, bien, chicas Sí, sí, para mí estuvimos bien Realizamos, realizamos la comida Vamos a tomar mate, Juli Dale, voy a poner eso adelante Un aplauso para nosotras Ah, bueno Leche de almendra Café puro Pará, ¿y el pollo dónde está? ¿Y la carne dónde está? ¿Dónde está, Dani? No, no puede ser Y no, capaz que no pasó, boluda ¿Y la carne? Y fue lo último ¿Y la carne? Todo esto fue todo el presupuesto, chicos 77 mil pesos No, no puede ser ¿Y si no vino el pollo, no pasó? 77 era el pollo ¿Qué fue lo último? 74,800 Ah, ahí está el cosa que falta, boluda Ah, boluda Ah, faltan los huevos Canela Ay, qué grande